¡Hola Lucia amigos! Somos Gaby y yo soy Gilda y el día de hoy estamos en el Ball Ball porque... Porque ¿qué creen? ¡Vamos a jugar un torneo de boliche! Sí, comenten aquí abajo si a ti te gusta jugar boliche. ¡Ay, niña! Otra vez me tocó cuidarte porque tu mamá tenía que trabajar. Te vas a portar bien. ¡Yo te amo! ¡Ay, yo tampoco te amo! ¡Vete para acá, niña! Hoy, hoy, gran torneo de boliche. ¡Solamente nos falta un equipo! ¡Yo, yo, yo, yo quiero jugar! ¿Qué? ¡No, niña, no, no! ¡Sí, por favor! ¡Quiero jugar! ¡Qué vergüenza! ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Sí, sí, está bien! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Ay, ama, qué vergüenza contigo! ¡Sí, quiero jugar! ¡Cállate a jugar! ¡Cállate a jugar! ¡Cállate a mirar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ema! ¿Gaby y Hilda qué? ¡Ah! ¿Van a jugar? Entonces, Mali va a jugar para ganarles. Con permiso, va a pasar la campeón. ¡Me voy a inscribir! Ok, niña, sí, vamos a inscribirnos. ¡Sí, tía, Mali y yo queremos jugar! ¡Oye, tío! ¿Qué? ¿A poco no te das cuenta que es un peluche? ¡Es de mentira! ¡Vamos con una persona de verdad! ¡Adiós! ¡Pero rápido, rápido! ¡Tenemos que ganarles a esas inventadas de Gaby y Hilda, Dulcifiesta! ¡Hola! Joven, queremos jugar. Yo soy la mejor Mali y ella es Emma. Pues ni modo, va a jugar conmigo. ¿Se puede? Sí, solamente se puede un equipo de dos personas. Sí, por eso. Somos nosotras dos. Ok, ¿cómo se va a llamar su equipo? Las campeonas. Ok, campeonas van a jugar contra el Team Dulcifiesta. ¡Dulcifiesta! ¡Yo las quiero! No las puedes querer. ¡Gracias! Vamos a ganar, ¿ok? ¡Adiós! ¡Vámonos, yo! ¡Wow! ¡Mi sueño! ¡Chicles! 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 ¡No son chicles! ¡Eso es para jugar! ¡Chicles! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, de verdad que tú no sabes nada! ¡Me estresas! ¡Me voy a divertir mucho, tía! ¡Shh! 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 Mis hermanas, yo con esta es el número 6! Está pesada, Dulce, amigos, pero estoy fuerte. ¡Ay, sí! Esta también es la número 6. ¿Pero quién va primero? ¡Un pie de papel o tijera! ¡Un, dos, tres, siete! ¡Papel o tijera! ¡Ay! ¡Tú primero! ¡Yo primero! ¡Gaby, no importa que no ganes! ¡Lo que importa es divertirte! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ay, Dulce, amigos! A ver, ¿cómo me va mi hermana? ¡Ya me echo muchas porras! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos bien! ¡Woooh! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Uy! Tenemos que ganarle, niña. Más te vale que lo hagas bien. ¡Sí! ¿Ok? ¡Agarra un ándale, rápido! ¡Uy, chicle que no es chicle! ¡Ay, está bien pesada, chicle! ¡Niña, niña! ¡A ver, atención! Te voy a explicar las reglas. Tienes que poner los dedos. El gordo va en la bolita de abajo más grande y tú no puedes pasar la raya, ¿entiende? ¡No puedes pasar la raya! Son reglas básicas del boliche. Nunca habías venido que... ¡Pues no! ¡Ay, sí se nota! ¡Ándale, rápido! Las dos. Mira, ahí está el reglamento, mira, ahí dice. Precaución. No pasar la raya, ¿ok? ¡Venga! ¡Ema! ¿Qué? ¡Ema! ¿Ya tiraste? ¡Ya perdimos un tiro! ¡Desaprovechaste la oportunidad! ¡Vamos a perder por tu culpa! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Y si quieres ahí, es acá! ¡Ay, no! ¡Voy a perder! Hermana, ya viste como que no saben jugar, ¿verdad? No, se me hace que están peor que nosotras. O sea, pero la del cabello morado está muy molesta. Porque se enojan, es un juego, hay que divertirnos. ¡Ah, sí! ¡Ay, sigo yo! Bueno, vas tú, pero échale muchas ganas. Sí, hermana, ahí va. ¡Sí, se puede! ¡Gilda, Gilda! ¡Vamos, vamos! Concentración, concentración. ¡Cuéntame! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, tiré uno! ¡No importa como quiera, hay que festejar! ¡Sí! ¡Uno está bien! ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Uno! ¡Bien! ¡Ay, pobrecita de la inventada de Gilda! Solamente tiró uno, es mi oportunidad. La voy a ganar y yo sí voy a ser chusa. Voy a ganar, soy la campeona. Emmita, no me puedo desgastar tanto. Tráeme la bola. Pero rápido. ¡Papá, chica! ¿Qué? ¡Ema! ¡Ema! ¡Mi turno! ¡Perdí una oportunidad! Voy a perder, yo quería ser chusa, no hemos tirado nada. ¿Puedes tomar tu culpa? ¿Para qué te traía? Y todavía te ríes. ¡Mira, amiga! ¡Nunca va a llegar! ¡Me la tenías que dar en la mano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese tiro no lo puedo desaprovechar! Voy a utilizar mi magia para hacerlo de regreso. ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Ay, tuve que utilizar mi magia por tu culpa, niña! Pero no podía desaprovechar esta oportunidad. ¡Ay, qué bueno que utilicé mi magia! Porque voy a ser chusa. No podía desaprovechar la oportunidad. ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Tú no puedes! ¡No! ¡Ay, niña! ¡Ay, ya! ¡Ve, chamita! ¡Muy bien! ¡Cuánto tiempo! ¡Tú nada más me estás estorbando por... ¡Yo te quiero! ¡Ay, yo también te quiero, pero lejos! ¡Ay, por tu culpa no hice chusa! Nosotras tampoco sabemos jugar, pero lo estábamos intentando. ¡Y disfrutando! ¡Ajá! ¡Hermana, sigues tú! ¡Átale! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a hacer mejor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Échale ganas! ¡Sí, sí, sí! ¡No importa que no tire ni uno, ¿verdad? ¡No, dale, dale! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Uy, ya está, ya está! ¡Sí, una chusa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mi hermana es la mejor! ¡Vamos a ganar! ¡Mi hermana es la mejor! ¡Y vamos a ganar! ¡Lo logré! ¡Vamos a ganar! Cuando se tiran todos los bolos, Dulce Amigo, se llama una chusa. ¡Y yo hice una chusa! ¡Chusa! ¡Chusa! ¡Ay, no puede ser! ¡Le salió perfecto, hizo chusa! ¡Más te vale que en este tiro ganes! ¿Ok? ¡Tienes que ganar! ¡Y divertirme! ¡No, divertirte no! ¡Ganar! ¿Entiendes? ¡Ellas dicen que divertirme! ¡Ellas no saben nada de la vida! ¡Bueno! ¡Hazme caso a mí! ¡No! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ni siquiera le tiraste en el carril! ¿Qué era? ¡Ay, ni siquiera hay nada! ¡Esa tampoco valió! ¡Todo haces mal! ¡No pasa nada! ¡Ay, no pasa nada! ¡Pasa todo! ¡Pasa lo peor! ¡Estamos perdiendo! ¡Oye, Hilda! ¡Por qué se enojan! ¡Es un juego! ¡Ay, no sé! ¡Como que ella es medio mal, la verdad! ¡Pero no se te hace conocida! ¡Sí, sí es! ¡Es la que te molestó la vez pasada! ¡Que te hizo muchas cosas! ¿Recuerdas? ¡Inconfundible su cabello morado! ¡Oh! ¡Por qué ser así, Dulce, amigos! ¡Que no les afecta lo que les digan! Bueno, mejor ándale, juega, te toca a ti ¡Sí! ¡Pero tú feliz! ¡No como ella! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! 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 ¡Lo hice! ¡Lo hice muy bien! ¡Lo hice muy bien! ¡Lo hice muy bien! ¡Lo hice muy bien! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Esa Gaby casi tira todo y nosotros vamos perdiendo! ¡Pero en esta yo voy a ganar! ¡No voy a dejar que ganen las inventadas! ¡Ema, la bola rápido! ¡Pero aquí no quiero accidentes! ¡Aquí no hay accidentes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡Hola! 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 ¿Qué te importa? ¡Ah! ¡Ketty! ¿Sí la conoces? ¿Qué te importa? ¡Ay, amiga! ¡Aquí estoy en el ball ball en un torneo! ¿No crees que voy ganando? ¡Ay! ¡Es que yo soy experta! ¡He hecho pura el churro! ¡Ay, sí! ¡No me he hecho un churro! ¡En visita viene! ¡A la cancha! ¡Y se acaso! ¡Ya te hagan! ¡Ya! 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 Contigo, si hubiera venido, yo solo estoy segura que hubiera ganado, algo tengo que hacer para ganar. Hermana, es tu última oportunidad, vamos a hacer algo a la suerte, así decimos dulci fiesta, háganlo con nosotros, dulce amigos. Y con sus amigos, una, dos, tres. ¡Dulci fiesta! ¡Dulci fiesta! Hermana, tienes que hacerlo muy bien, tú puedes, tú puedes. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Abrazo! ¡Sí! 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 ¡Abrazo, Hermana! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez esa Gaby hizo muy buen tiro! ¡No! Niña, es tu última oportunidad. Vamos hasta abajo, vamos perdiendo, estamos en un pozo. Tienes que recuperar. ¡Sí! Espero que lo hagan bien, eh. ¡Tatá! ¡Tatá! Sin juegos, eso no sirve. Lo que importa es que lo tires bien. ¿Qué acabas de hacer? Desaprovechar. Desaprovechar la última oportunidad. ¡Dulce fiesta! ¡Dulce fiesta! Nos van a ganar las inventadas de las dulce fiesta. Sigo yo, sigo yo, sigo yo. Sigo yo. Esta es tu última jugada, así es que tienes que disfrutarlo mucho. ¡Sí! ¡Corras, corras, corras! ¡Eres de fiesta! ¡Vamos, Kilda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres una ganadora! ¡Concentrada! ¡Vamos, Kilda! ¡Vamos, Kilda! ¡Viste, lo viste, lo viste! ¡Lo hice bien! ¡Viste, lo viste! ¡Viste, lo viste! ¡Ay, creo que me falló un poquito! ¡No, Kilda! ¡Es la última oportunidad! Ahora sí van a saber quién es Mali. ¿Dónde está el trofeo? ¡Yo voy a ganar! ¡Chusa, Chusa! ¡Pero ya pa' qué? ¡Ya perdiste! ¡Cállate! ¡Voy a ganar! ¡Oye! ¡Es que eres bien mala! ¡Por eso te va mal! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ja, ja! ¡Te quiero, familia! ¡Señoras y señores! ¡Las ganadoras del Torneo Oficial de Ball Ball! Es... Para... Las que hicieron más chuzas son... El mejor equipo de boliche... Es... Las campeonas del Torneo Oficial de Ball Ball... Son... Gaby y Gilda, Team Dulce Fiesta... ¡Ey! ¡Gaby, Gaby, reacciona! ¡Ganamos! ¡Somos campeonas! ¡Somos campeonas! ¡Ganamos! 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 ¡No puede ser! ¡Estas inventadas me ganaron! ¡Qué humillación tan grande! ¡Pero me la van a pagar! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Yo estoy feliz! ¡¿Por qué estás feliz?! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡De vez de estar... ¡Enojate! No pasa nada, es más Si quieren lo compartimos Sí, recuerden que cuando jugamos No hay que enojarnos, sino divertirnos Y disfrutar Ay no, niñitas, gracias No queremos ese mugrero, eso ni sirve Quédenselo, quédenselo Yo sí quiero Yo nos vamos Yo sí quiero Gilda, ignora lo malo que te dicen Ustedes también, dulce amigos, todo lo malo que les digan A un lado, afuera, afuera Está bien hermana, dulce amigos Gracias por acompañarnos en este torneo Esperamos que ustedes se hayan divertido Así como nosotras Y este trofeo es de ustedes Nos amamos dulce amigos y nos vemos en el próximo video Adiós Un, dos, tres Tú tienes un slime Y conmigo cantarás Este